¿Es la persona que le acaban de dar 100 millones de dólares? Ahorita le quiero proponer una dinámica que tenemos que se llama ping pong. Es una especie de ráfagas de preguntas en donde te damos dos opciones y vas respondiendo de manera rápida. Ok. También está mi compañero Julio. Quería entonces, ¿smartphone o computadora? Smartphone. ¿Apple o Samsung? Apple. ¿Internet o prefiero un día de campo? Internet. ¿Podcasts o videos de streaming? Podcast. ¿Itsune o Spotify? Spotify. ¿Instagram o YouTube? Instagram. ¿Trabajo o descanso? Trabajo. Mientras los demás duermen. ¿Lunes o sábado? Lunes. ¿Europa o América? América. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cuando Max me preguntó acerca de podcast o video streaming, ahí pasa algo. Que cuando los podcasts nacieron, cuando los podcast nacieron, cuando nace lo que es el podcast, el podcast nace solamente para hacer en audio. ¿Ok? No existía, no existía, no existía, no existía, no existía, no existían estos podcasts que se pueden ver. Ahora, hoy en día, el podcast más importante del mundo es un podcast grabado en video en YouTube. Es un podcast de Joe Rogan, es un podcast de Joe Rogan, es la persona que le acaban de dar 100 millones de dólares, Spotify le dio 100 millones de dólares para que se fuera para el Spotify. Entonces, cuando yo digo podcast, me refiero a podcast grabado, podcast en audio, podcast en video, podcast, incluso los podcasts pueden estar escritos. Pueden, pueden haber blogs de un podcast, de un podcast que se hizo y se pudo transcribir a una guía donde puedes colocar en un blog todo lo que se conversó en el podcast. Así que, no me acuerdo cuál es el nombre ideal para decirlo del podcast, creo que es Broadcast, web show. No, creo que se llama Broadcasting, cuando haces un Broadcasting es cuando estás tirando video. Es una conversación que yo he tenido mucho con Emilio, con Johnny, que él es parte también de Martorel Media, y él me decía las diferencias de Broadcasting y Podcasting. Pero ahora, el podcast es audio, es video y es escrito también. Así que, todo eso entra en lo que actualmente se le llama podcast. Gracias por las preguntas que me hicieron el día de hoy. Gracias.